Como todas las semanas la Universidad de Costa Rica les ofrece una gran cantidad de actividades culturales, académicas y recreativas. Este lunes 19 de mayo se presentará la conferencia Emprendedurismo Musical en Costa Rica a cargo de Guillermo Madriz. Esto será a las 5 de la tarde en la Sala Cuyel de la Escuela de Artes Musicales. También del lunes 19 de mayo al miércoles 21 de mayo se realizará la primera Feria Tecnológica de la Universidad de Costa Rica. Esto será en diferentes lugares. Será en la Sala Multimedios de la Facultad de Ingeniería y en la Sala Multiusos de la Escuela de Estudios Generales. Habrá conferencias, charlas y diferentes actividades donde se mostrarán los proyectos que realiza la Universidad de Costa Rica en este tema. Recuerden que pueden consultar el calendario de actividades en la página web www.ucr.ac.cr. Estas son las informaciones que les traemos desde la Oficina de Divulgación e Información para esta semana.